Mentirador La respuesta a tu pregunta no es una crisis, los míos lo llaman estafa Yo en mi circunstancia, que chupi mostaza, ya no pido calma pues no tengo nada que ofrecerte a cambio Que no sea de tercio, macabro chiste, soy un Abel pasando las de Caín, nada nuevo No lees entre líneas, sigue haciendo el huevo Soy el loquio del caos, lo aprendí de guru, de digestión pesada como un kebab duru Vengo de lunes a la sombra, apurando hasta el pozo, nos vemos en martes en la arena el coso Nos vemos en martes en la arena el coso, nos vemos en martes en la arena el coso Vengo de lunes a la sombra, apurando hasta el pozo, hasta el pozo Estamos hasta los topes, pero aún seguimos queriendo ser como Fer Yo lees, yo lees